Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Dejale a un cuerno de chivo Rodeado con mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno Me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes Con la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco Si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas Con damas y camaradas Sonido de Dios Sonido de Dios Sonido de Dios Sonido de Dios